El Centro Provincial de Casas de Cultura y el Centro Provincial de Cine entregaron un reconocimiento especial al proyecto Atrapasueños por su labor en aras de fortalecer el trabajo comunitario, teniendo como protagonistas a niños y adolescentes. Un proyecto que sirve para forjar la imaginación y el arte con una sensibilidad exquisita hacia la formación de los pequeños. Y es que en este primer año de creado, los Atrapasueños han demostrado cuánto se puede hacer aprovechando el talento de los niños. Para el Centro Provincial del Cine en Granma es un orgullo poder contar con este proyecto de niños Atrapasueños y que precisamente se geste desde el Cine Sierra Maestra porque hacen un trabajo maravilloso, estar en las comunidades, poder llegar a cada uno de los hogares y poder compartir esa alegría con la que ellos lo hacen, para nosotros eso es extraordinario. Le pudimos traer también los pullovers para que ellos se identifiquen en cada una de las comunidades que llegan y además le hicimos cordialmente la invitación para que en sus vacaciones puedan participar con nosotros en el taller que se convoca por la Federación Nacional de Cine Clubes de Cuba como los anfitriones y puedan compartir también y llevarle además al resto de la provincia, principalmente de Bayamo, lo que ellos hacen cada día. Después de un año de arduo trabajo, el proyecto Atrapasueños rinde frutos y gana un lugar importante en el trabajo comunitario en el municipio granmense de Nequero. El apoyo de la familia, la entrega de la instructora de arte y sobre todo la pasión por la cultura permiten exhibir resultados que sorprenden a quienes disfrutan cada una de las presentaciones. El objetivo del proyecto es rescatar primeramente el Cine Sierra Maestra como institución cultural partiendo del servicio a domicilio que brindamos en la comunidad llegando a todas aquellas personas que no pueden disfrutar del arte que no pueden estar en una plaza, que no pueden ir a ninguna institución cultural son los niños, son los atrapasueños, los encargados de visitar a esas personas vulnerables y brindarles lo mejor de ellos, que es el arte. Niños con potencialidades artísticas y compromiso con el trabajo comunitario liderados por la instructora de arte Anaisis Pérez Echavarría conforman el proyecto Atrapasueños una iniciativa que gana día a día seguidores y atrae a grandes y chicos. Los atrapasueños son pequeños niños traviesos que ellos van hasta las puertas de las casas repartiendo amor y alegría y en ese momento de amor y de cariño es el momento en que las lágrimas brotan de alegría y ya cuando llega la despedida en los ojos de las personas se puede ver la alegría y el cariño que esos niños juguetones y traviesos han sembrado en su corazón. Mi corazón da tema cuando yo lo veo a ellos, gente que no puede venir hacia acá nosotros vamos hacia allá, le damos sorpresas, le tocamos las puertas como le tocamos las puertas, le tocamos las de su corazón. He aprendido a recitar bien, a ver cosas buenas, a hacer coros. Durante los ensayos y las actuaciones yo encuentro a mis compañeros como felices animados de actuar una nueva obra, de ir a un nuevo lugar con otras personas a compartirles nuestro arte. Con la alegría que caracteriza a los niños y la creatividad que permite hacer realidad la magia el proyecto Atrapasueños del municipio de Niquero trabaja por la infancia cultivando ilusiones y arte en función de la comunidad. Hortencia Cardellán para el Sistema Informativo de la Televisión en Gran Baja.